Ahorrar agua en casa no solo es importante para nuestro bolsillo, también lo es para reducir la huella ecológica que dejamos en el planeta. Desde casa podemos ahorrar una gran cantidad de agua con gestos tan sencillos como el de cerrar el grifo mientras nos lavamos los dientes, utilizamos el estropajo al lavar los platos o mientras nos enjabonamos en la ducha. Además en el baño hay que tener en cuenta que es mejor utilizar la ducha de mano que la bañera, ya que llenarla equivale a un gasto medio de más de 350 litros de agua. Si tenemos lavavajillas, la clave es llenarlo completamente para aprovechar al máximo el agua para el lavado. Además, muchos aparatos tienen una opción eco, permitiéndonos usar menor cantidad de agua y energía a lavar a menor temperatura. Poner la lavadora cuando está completamente llena también nos permite reducir el consumo de agua y si dispone de ese programa, programar la lavadora en una función eco nos permitirá también ahorrar en la factura eléctrica.